¿Ya? Oh, I've got it. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿cómo se han llegado? ¿Cómo se ha llegado para llegar? ¡Gracias! ¿Cómo se ha llegado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 這裡喔 喔,這都衝刷魚喔 都衝刷,不然 比較沒頭魚喔 這裡喔 滾了 太滾了 好 沒辦法撞一下 我就撞出來喔 不會啦,還好啦 喔,怎麼還有骨靈啊 淡了,好,淡你落 我看不通,他三連破了,你來太淡了 不通,他三連破了,你來太淡了 我講他擺一龍 要拿看看嗎 這裡三連破嗎 我,我,我,我,我,我,我 我,我,我,我,我 等一下 快點,他不要打沒後,他先打明啊 好 好 快點 你要不要打明 現在要不要打開 來了 我 放誤 好 ah 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 ¿Qué es lo que está pasando? Creo que es mejor, pero es muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ahí, yo me voy a darme! ¡Ah! No hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!